Yo recuerdo ese 14 de junio, recuerdo esa etapa de Clarín y que el 15 de junio algunos compañeros míos de producción querían hacer temas sobre eso y yo digo esto es una operación, porque de dónde sacan, ¿sabes de dónde lo sacan? De fuentes allegadas, cada vez que ustedes vean fuentes allegadas, cada vez que vean habría, cada vez que vean, dicen, todo eso es una forma de mentir, que nosotros tenemos que repudiar desde nuestro corazón, sobre todo porque somos lo que somos o somos lo que queremos ser, porque todos estamos siempre en vías de llegar a ser periodistas. Entonces, claro, yo cuento esto, digo esto que pasó con el gobierno y la gente dice, sí, entonces está del lado del gobierno, ¿qué haces frente a esto? Te lo casás, vos ves que hacen una operación que en este caso va en contra del gobierno los mismos que antes operaban a favor del gobierno, porque cuando aparecía la discusión por el INDEX, en los tiempos en los que se llevaban bien, nosotros decían la presidenta en México logró no sé cuántas cosas, porque en ese momento se llevaban bien, porque los dos son como para darle de comer. Yo la, mi fastidio 2008 está teñido para mí de lo que diciembre del 2007 significó. Cuando Quiero me firmó la unión de cablevisión y multicanal, yo quería más micrófono, 20 micrófonos como el fumador que quiere 20 cigarrillos, porque quería gritar contra esa, qué sé yo, ese manejo político para no caer en frases demasiado locas. Sean lúcidos, sean cuestionadores, sean, párense frente al mundo siempre con la posibilidad de cuestionar y siéntanse bien cuando puedan sentir que lo que escribieron era lo que los representa.